Un juez con función de garantías en Sucre impuso medidas de aseguramiento a una mujer en Cincelejo que al parecer habría quemado a sus dos hijos con aceite caliente con la supuesta intención de reprenderlos. Un nuevo caso de violencia intrafamiliar se presentó recientemente en el municipio de Cincelejo. Fue capturada en Francia ya que al parecer quemó con aceite caliente a sus dos hijos pellizos de siete años. De acuerdo con los reportes médicos obtenidos por la Fiscalía, los menores presentaron varias quemaduras en algunas zonas de su cuerpo. Por su parte, el Instituto Colombiano de Debería Familiar le otorgó la custodia de los niños a motivo para el restablecimiento de sus derechos. A la presunta responsable se le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada, sin embargo, no aceptó los cargos.